¿Serán las verduras tan saludables como aseguran cuando se trata de enfermedades articulares, ya sean degenerativas o inflamatorias, como es el caso de la artrosis y la artritis? ¿Existirá alguna verdura que sea perjudicial para este tipo de enfermedades? ¿Qué dice la evidencia científica en ese sentido y qué recomendaciones tienen que tener en cuenta los pacientes en cuanto a este tema de interés? Bueno, pues si usted se ha hecho esas preguntas, este es el video en el que va a recibir sus respuestas. Así que quédese con nosotros hasta el final. Esto es Traumatología a su alcance. Yo soy el Dr. Tejera y estoy seguro que como siempre les va a interesar. Existe información de diferentes fuentes e incluso de algunos profesionales que sugieren evitar un número de verduras de nuestra dieta si padecemos de este tipo de enfermedades. Y si les digo que este número de verduras están incluidas dentro de una familia conocida como solanaceas o verduras de las sombras de la noche o de las sombrillas de la noche, pues evidentemente con este nombre muchos aseguraremos. Bueno, pues la verdad es que yo no consumo ese tipo de verduras. Pero si les digo entonces que dentro de esa familia o ese grupo de verduras están incluidas el tomate, el pimiento, la berenjena, la patata o la papa, evidentemente nos daremos cuenta de que son productos bien familiares en nuestra dieta y que todos los conocemos y consumimos. Este término de solanaceas, de verduras de la noche o de sombra o sombrilla nocturna puede deberse a que muchas de estas plantas prefieren crecer en zonas sombreadas y algunas florecen por la noche. Si realizamos una búsqueda en línea con alguno de estos términos y ponemos uno de ellos, por ejemplo, verduras de sombra nocturna, veremos que aparecen algunas informaciones que relacionan este tipo de verduras con algunas dolencias de salud, específicamente con la artritis, con la osteoporosis, con la migraña, sobre la base de que estas verduras son ricas en diferentes compuestos, en diferentes sustancias o principios activos que pueden ser perjudiciales para nuestra salud. El más conocido, más comúnmente mencionado en la mayoría de las fuentes o en muchos sitios alternativos de medicina es un compuesto alcaloide tóxico denominado solanina, que es un mecanismo de defensa que tienen algunas plantas de estas familias de las solanáceas que las protege contra amenazas naturales como los insectos y algunos plantean también que de animales dentro de los que estamos incluidos por supuesto nosotros los seres humanos y que en conclusión sería un compuesto tóxico para nuestra salud y por supuesto también para todos nuestros sistemas de órganos incluyendo el sistema osteomía articular y nuestras articulaciones. Que además estas verduras tienen un alto contenido de otro compuesto denominado ácido oxálico y que éste inhibe la absorción de calcio y puede debilitar los huesos provocando finalmente osteoporosis. En fin, que ya sea por este compuesto tóxico, por esta otra sustancia o por diferentes razones se relacionan a estas verduras con una serie de dolencias o problemas de salud como es el caso de la migraña, de la osteoporosis, de la salud en general y no por último menos importante el tema que nos interesa que es la artritis o las enfermedades inflamatorias articulares. Y a pesar de que esta información está al alcance de nuestra mano, ¿será real que este grupo de verduras tienen estos efectos nocivos para nuestra salud? ¿Qué dice la evidencia científica en este sentido? Entonces nos dimos a la tarea de hacer una revisión y una investigación en los diferentes buscadores de mayor impacto científico en línea y a pesar de que utilizamos diferentes combinaciones de palabras o términos correspondientes a este tipo de verduras que hicimos una búsqueda incluso en otros idiomas, no encontramos ningún artículo, revisión o investigación científica que pudiera sustentar la teoría de que estas verduras pudieran ser perjudiciales o aumentar el dolor y la inflamación en la artritis u osteoartritis o artrosis. Más bien todo lo contrario, encontramos varios artículos e investigaciones dentro de los que destaca el presente artículo que están viendo en pantalla. En primer lugar, porque fue publicado precisamente en este año, en el 2022. En segundo lugar, porque es un estudio poblacional con más de 50 mil personas específicamente de Corea. Y en tercer lugar, y no menos importante, porque su objetivo era explorar la asociación entre la ingesta de varios nutrientes con enfermedades no transmisibles bien frecuentes en la población en general. Y dentro de sus resultados podemos encontrar que tanto en mujeres como en hombres el alto consumo de frutas o verduras se relacionó con un menor riesgo de diabetes mellitus tipo 2, de hipertensión, de dislipidemia, de osteoartritis y de depresión. Por lo tanto, concluyeron de que una mayor ingesta de frutas y verduras y múltiples nutrientes individuales está relacionada con un menor riesgo de estas enfermedades no transmisibles específicamente en la población adulta coreana. Si se plantea de que existen muchas personas de que tienen intolerancias alimentarias y aunque la mayoría de las intolerancias, las más conocidas, no son a las verduras, pues si en algún momento al consumir algún tipo de estas verduras sentimos alguna manifestación, sentimos algún dolor, alguna inflamación en nuestras articulaciones, en nuestro intestino, tenemos algún trastorno digestivo relacionado con este tipo de alimentos y a la misma vez tenemos artritis, tenemos artrosis, tenemos alguna enfermedad articular. Pudiera confundirse de que al consumir este tipo de verduras o este tipo de alimentos empeora mi artritis, empeora el dolor de mis articulaciones, empeora mis molestias, me siento mal desde el punto de vista digestivo, pero no es que empeora su artritis ni empeora la condición de su enfermedad de base, sino que tienen intolerancia a este tipo de alimentos y tengan o no tenga artritis cada vez que lo consuman van a sentir dolor, van a sentir inflamación en sus articulaciones y van a sentir diferentes manifestaciones muy similares a la que sienten los pacientes con este tipo de enfermedades inflamatorias articulares. Por lo tanto, ya sea para estas enfermedades articulares como para la salud en general, las diferentes sustancias, compuestos, micronutrientes, agentes antioxidantes, vitaminas que aportan este tipo de alimentos, los beneficios son mayores por mucho que los riesgos que supuestamente pueden tener este tipo de alimentos y que hasta el momento, como han podido ver, la evidencia científica no los confirma. Por lo que mi opinión muy particular y respeto el criterio de cualquier otra persona, de cualquier otro paciente, de cualquier otro colega que no quiera utilizarlos, yo al menos se lo voy a seguir sugiriendo a mis pacientes y en caso de que alguien quiera eliminarlos o dejar de consumirlos en su dieta, mi recomendación es de que tiene que tratar de buscar otro grupo de alimentos que le pueda aportar el mismo valor nutricional que aportan este tipo de verduras o vegetales. En el próximo vídeo vamos a estar investigando si las frutas se comportan de la misma manera en que se comportan las verduras, así que si quieren saber más sobre estos temas y esta información ha resultado de valor para ustedes, no duden en suscribirse aquí debajo en el botón rojo, activar la campana de notificaciones para que youtube le avise cuando subamos en este próximo vídeo. Y si le ha gustado la manera en que le hemos facilitado toda esta información solo le pedimos que nos regale un me gusta, que nos deje en los comentarios su criterio, alguna otra información, alguna otra pregunta, que lo comparta con otra persona que crea que pueda necesitar de esta información y que por supuesto si quieres revisar más a profundidad estos temas dejamos los artículos aquí debajo en la caja de la descripción para que usted lo pueda revisar cuando sea de su preferencia. Si también quiero conocer un poco más sobre algunas sustancias o suplementos naturales que se utilizan para disminuir el dolor y la inflamación y en el tratamiento de estas enfermedades articulares como la artrosis y la artritis le vamos a dejar acá un vídeo donde hablamos de cuáles son para nosotros los cuatro principales suplementos para el tratamiento de esta enfermedad. No me queda más que despedirme deseándoles unos lindos días hasta nuestro próximo vídeo enviándoles desde acá un montón de bendiciones para ustedes y sus familiares y despidiéndome como siempre lo hago con un chao hasta la próxima